El actor Ángel Boyano fue uno de los grandes intérpretes argentinos de la etapa del glorioso cine. Mudo, compartiendo cartel con artistas del momento como Felipe Fara, Mary Clay, Carlos Dux, Nelo Cosimi, Lidia Lys, Carmen Jiménez, Eduardo Morera, entre otros, supo lucirse principalmente en roles de reparto. En su marcada carrera cinematográfica fue un selecto actor del famoso director José Agustín Ferreira con quien filmó la mayoría de sus películas. En marzo de 1930 fue integrante de la Asociación Cinematográfica Argentina. Con la finalidad de fomentar el cine nacional, Ángel Boyano falleció por causas naturales el lunes 12 de febrero de 1968 en la provincia de Córdoba, Argentina. Estuvo casado con la actriz María de Lely y Cebollano. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!